Enriquecen el suelo porque ellas van con sus cagarrutas, van enriqueciendo, abonando el suelo, van transportando las semillas de un lugar a otro, lo que hace que plantas de un sitio crezcan en otro. Una cosa, de cualquier manera, estaba tejado hecho con juncos y restos, y la lumbra teníamos ahí. Y se hacía un murán de la lumbes y ardía todo entre lo que era. Venía andando desde Lucía al pueblo, con las ovejas con mi carne. Estoy aquí en invierno durmiendo en una choza. El día a día es el compañerismo con los que vamos y sobre todo los animales. El día a día parábamos, hacemos la comida allí y esas cosas, y comíamos en un caldero. Allí subía el último de mayo, primero del otro. Pero bueno, salíamos bastante andando y llegábamos aquí, por ejemplo, para el día del mes siguiente. El día a día fue el último año, ya se empezó a embarcar, ya se empezó a embarcar y bajábamos y embarcábamos y se empezó a embarcar. Y dormir era lo mejor que dormíamos, por ahí en el camino, todo estrellas, o sea, hoteles de última estrellas, la cama estaba limpiada, no estaba fruta de nadie, ahí dormíamos. Y con los aparejos de los muros, que llevábamos los muros, los caballos, todo lo fuera, con eso los tapábamos muchas veces. Y cuando salía viviendo, se calaba eso, que no había plástico en todo y nada, y con todo camino con la manta, bueno, ahí las expectativas son de seguir, de seguir con esto y seguir adelante. Y atrás ya pasamos, aquello ya se puede contar, que pedí un cuento pero no es cuento, es verdad. ¿Qué harás cuando la tierra sea estéril e inservible y sea momento de buscar el vientre fértil de otro lugar? ¿Lavarás el vellón del pasado y te atreverás a destejer el camino que un día hiciste? ¿Desenebrarás el hilo que con la aguja del tiempo cosiste y seguirás la voz incierta del destino? Fue esta misma voz, surgida de los drásticos cambios estacionales de nuestra tierra, que resuena frío, sol, lluvia, hielo, tempestades y calor, la que ordenó a nuestros antepasados pastores y obedientes ganados a desplazarse dos veces al año en busca de mejores pastos. También la que cantó por veredas y campos al compás de balidos y mugidos y la que rezó plegarias a cada paso que estos variopintos y anónimos ulises se alejaban de su hogar y los acercaba a otro fuego lejano. Una migración natural, dura aventura de pies y pezuñas llamada Trasumantia. Este movimiento trasumante es el viaje estacional que el ser humano ha realizado durante siglos. Un viaje de vuelta sobre tierras vivas, lejanas, pero hermanas, que como la vida, respiran y cambian. Sobre ellas las huellas de generaciones de pastores que como golondrinas soñaban, hablaban, cantaban y caminaban a través de montes, prados, valles y campiñas. Estas huellas que fueron dejando se consolidaron en el siglo XIII con la creación de cañadas, bordeles, veredas y coladas. Vías pecuarias que no son sino carreteras oficiales que comunicaban el norte con el sur y que forjaron la economía de un país que emanaba del campo. La ley del hombre se imponía sobre la de la naturaleza, la historia sobre la tierra. En este caminar entre Trabacete y el viso del marqués, junto a ovejas, bueyes y vacas, sentiste el frío y la escarcha agarrarse a los huesos. Al luz del alba anunciar la mañana, escuchaste el madrugárez en cerro sobre la sombra del pinar y al mirlo sobre la rama del endrino. Caso viste a las ovejas bailar sobre la flor del romero, en las garrapatas aferrarse a la sangre del cordero. Y al llegar la inmensidad de la noche, ¿imaginaste dormir en un hotel de tantas estrellas? ¿Ver las cabrillas, el carro, la estrella polar o la cruz del norte sobre tu conciencia? ¿Notaste nuestra insignificancia entre tanto misterio? Hoy, a muchas de estas preguntas, les falta respuesta. A muchos consejos, sabiduría. La transhumancia y el pastoreo son ya solo huesos de un ser que parecía ser imperecedero. Restos de un tiempo cercano sin remendar. Mientras, la pesa maleza del olvido los oculta de nuestra agitada vista. El barro de las pantallas y el pulvo de la memoria los va enterrando en un mañana profundo. Hoy más que nunca, el curso increíble de la historia, así como la vida, son una semana rara en un descomplicado caminar. Compañeros y compañeras, en breves minutos intentaremos descubrir estos conocimientos, sabedas y experiencias a través de un breve viaje en el tiempo y la tierra. En una escasa distancia, conoceremos prácticas de todo nuestro territorio. Nos adentraremos en la cultura y también en respuestas del porvenir. Hiremos de norte a sur, de este a oeste, para, como un ganado curioso, conocer y reinventar quiénes somos. Lenguajes, aromas, frutos, texturas, oficios, prácticas. Paso a paso por las verduras del tiempo, para, como los inmemoriales pastores y ganados trasumantes, siempre volver a volver. Llenad el zurrón de curiosidad. Remendad los bolsillos del futuro y coged la garrota del presente. Son tiempos de labrar, de celebrar y destejer. De pensar en nuestra tierra. ¡Vale! ¡Vale! Buenas tardes. Bienvenidos y bienvenidas a este Perdiendo el sentido. El vídeo que acaban de ver lo ha realizado la asociación Vestal con Edu y Tirso al frente, que son de aquí, de Cuenca. Y vamos a coger su hilo y a seguir los caminos. Hoy les invito a ser pastoreados y pastoreadas. Así que vamos allá. A continuación les voy a presentar a Ramón, de la empresa Bull Dreams. Ramón viene de la Sierra de Cuenca, de Mota del Cuervo. Y allí queda uno de los únicos tres lavaderos que hay, lavaderos de lana, que hay en España. Pero yo creo que él nos va a contar muchísimas más cosas. ¡Adelante! Bueno, primero agradecer a la organización de este evento a que me atreviera a venir aquí, porque mi hábitat no es este. Mi hábitat es este. Entonces, perdonar mi falta de experiencia en hablar en el público. Pero al final, cuando tienes un sueño, tienes que hacer lo que te gusta y lo que no te gusta. Entonces, es que da. No quiere decir que no me guste, pero bueno, no soy experto. Entonces, como bien ha dicho, nosotros estamos en Mota del Cuervo y lamentablemente somos uno de los tres lavaderos que quedan en España. En el que databan, en la antigüedad, más de 80 lavaderos. Eso no quiere decir que tengamos un monopolio. Eso quiere decir que nos hemos olvidado de una fibra, como es la lana, y la hemos convertido en un residuo. Eso es un poco triste que digamos eso, pero ahora mismo la lana en España y en el mundo es una fibra textil, pero en España es patrimonio, patrimonio cultural. No solo la fibra, sino todo lo que engloba alrededor de la fibra. España, el merino, nace de unos cruces de cabras y animales salvajes de Sudáfrica. Y el merino nace en esos cruces, nace en España. En España nace el merino, la oveja merina, y hasta yo no soy historiador, ni etnógrafo, ni nada de todo eso. Tampoco te voy a decir una fecha exacta, pero en España estuvo prohibido la exportación de oveja merina al mundo, al resto de países, porque era el petróleo que tenía España. O sea, todo el mundo nos quería por la lana merina. De hecho, Cuenca fue considerada en el siglo X una de las 18 provincias más importantes a nivel mundial del textil. Están los paños de Cuenca, de ahí viene la calle de los Tintes y toda la historia cultural. Entonces, la lana, ahora mismo, en España existen más de 45 razas, de las cuales se dividen en el color blanco. Esas 45 razas se dividen en siete, en ocho tipos. El del tipo 1, que ha desaparecido, porque como nos olvidamos del valor de la lana, pues el ganadero tuvo que hacer cruces buscando otros rendimientos económicos. Entonces, buscando la carne, buscando la leche, eso fue en deprimiento de la calidad de la lana. Entonces, existen más de 25 millones de kilos al año de una fibra natural, que ahora mismo en la moda no representa ni el 1,5% respecto a otras fibras principalmente sintéticas. Y ahora mismo, pues, estos últimos 30 años nos olvidamos de la lana, nos centramos en comprar fibras sintéticas, no nos importa de dónde viene, cómo viene o de qué está hecho. Y eso va en deprimiento de la cultura, del patrimonio cultural, de las zonas rurales, de todo el entorno de los trabajos ganaderos. Entonces, ahora, pues, el proceso de la lana nosotros lo estamos manteniendo, porque mi familia, ahora mismo somos la cuarta generación, llevamos durante más de 100 años y nace de esto. La fabricación de mantas, de mula, de mantas de pastor. Mi abuelo empezó con un tío suyo. Siempre me pasa lo mismo. A fabricar mantas de lana. Mi padre y mi tío tuvieron que, siguieron con mi abuelo, llegó el tractor y las maltas del mula, pues, desaparecieron, porque las mulas ya desaparecieron. Bueno, entonces, estuvieron un año, mi abuelo se quedó solo, estuvieron un año que se tuvieron que ir a Madrid a buscar trabajo, porque no había salario para los tres, se vinieron, tuvieron que cerrar el taller de tejer mantas, pero ellos hacían todo el proceso de la lana. La lana tiene el proceso, la lana, hasta que llega a ser tú una prenda o una manta, han pasado muchas manos, ha dado mucho trabajo y ha creado mucha biodiversidad, que no nos tenemos que olvidar. Que España, la transhumancia, por decir un dato, un rebaño de mil ovejas, en un día de transhumancia es capaz de abonar, de sembrar, más de cinco millones de semillas, y de las cuales 30% germinaron. Eso es un estudio que hay en la Complutense de Madrid, y en el que, si eso lo extrapolas a 14 millones de ovejas que existen en España, pues, imaginaros la ayuda a la biodiversidad y a la naturaleza y a los ecosistemas que eso puede generar. Entonces, la lana es, nosotros, mi abuelo y mi padre y mi tío cogían los vellones, de alrededor de Mota del Grupo, que no estamos en la sierra, estamos más, bueno, estamos en la sierra, es el balcón de la mancha, que están los molinos allí, pero estamos más en llanura. Ellos recogían los vellones, esquilaban, se iban con un carro y la mula a lavarla al río, se esquilaba con las tijeras, se lavaban los vellones, se escarmenaban, se hacían copos de lana, ya lavados, después de estar lavada, mediante cardas manuales, se iba cardando, había hilanderas, porque todo el mundo en los pueblos, la mayoría de las mujeres eran hilanderas, los hombres hacían, bueno, ya ahora estamos hilanderos, hilanderas, ya, pero antiguamente, pues, la mujer tenía una importancia muy, muy grande en el textil y lo sigue teniendo. Después de ser cardado, pues, iban a las ruecas, donde hilaban los hilos a mano y ya, o bien, para trama, los doblaban con una misma rueca o para urdimbre, perdón, o para trama, los hilaban, los tejían sin doblar. Fabricaban desde este hilo, hacían madejas o conos, fabricaban las mantas, o bien, cuando los tintes naturales, pues, se teñía y se creaban piezas con colores. Esto, pues, ahora ya nos hemos olvidado ello y, ¿qué quiere decir? Desde desde allí hasta, desde que un vellón de lana es hilo, el 80% es abono. no es residuo, no es, estamos hablando de un residuo, la lana ahora mismo, uno de los principales problemas que tiene es que está considerada bajo las normativas europeas un subproducto categoría 3, o sea, está considerada igual que si fuera huesos de animales, igual que si fuera sangre, eso dificulta aún más los trabajos con la lana, porque tú tienes que tener un permiso especial para trasladar lana como si estuvieras trasladando uranio, tienes que tener un permiso especial para el residuo de la lana, no el residuo, el abono, porque eso es materia vegetal, tierra, es materia orgánica y todo eso es ahora mismo considerado un residuo que tiene que ir a un centro de reciclaje donde tú tienes que pagar, entonces nosotros en Wood Dreamers hace cuatro años intentamos como yo vi que esto se olvidaba, que la lana se olvidaba, pues inventamos las fibras sintéticas para mí fue el tractor que fue para mi abuelo o para mi padre, intenté darle un valor y empecé a darle una trazabilidad a los hilos que hacíamos y a darle una historia y a darle un valor detrás, entonces ahora Wood Dreamers está intentando y nuestra familia aportar una dignidad a los trabajos que están englobados con la lana y a la fibra, a los trabajos desde el pastor hasta el hilador, el tejedor y todo el mundo que está involucrado con la lana, así que espero que os haya gustado un poco la introducción sobre la lana y muchas gracias. Aplausos ¡Qué maravilla! ¡Qué maravilla! Bueno, el aplauso no mío, es de él. Se nos ha escondido, lo habéis visto, ¿no? El aplauso no era para mí, si yo se lo estaba dando también a él, ¡qué maravilla! sigue el proceso. Ahora mismo os voy a pasar con, digo, a pasar con una tintorera. Él lo ha avanzado un poco. Una tintorera que se ha atrevido a crear una pequeña empresa en un pequeño pueblito de Toledo que se llama ¿Cómo está? ¿Illo? Lillo. Casi, casi digo Lillo, que se llama Lillo. Y bueno, ella misma se va a presentar y nos va a presentar su proyecto. Se llaman Ovillo Va. Bueno, a ver, ¿se me escucha bien? Sí. El 3 de agosto es Santa Lidia. Lidia era una comerciante exitosa de tinte de púrpura, que era un tinte que se extraía de un caracol marino de las glándulas en particular y que era súper valioso. Para que os hagáis una idea, un gramo de este tinte necesitaba de 8.000 caracoles. O sea, que para la época era incluso más valioso que el oro. Por eso, solo lo utilizaban personas de mucho poder, los emperadores, los sacerdotes, los altos cargos del gobierno. Y no es de extrañar que por eso hoy en día incluso sigamos relacionando el color púrpura con el color del poder o de la realeza. ¿Y por qué os cuento esto? Bueno, pues porque, curiosamente, yo cuando empecé a teñir con tintas naturales me interesé por Santa Lidia porque yo me llamo Lidia y me pareció mucha casualidad que ese fuera mi nombre. Y nada, pues como ha dicho Paula, soy tintorera, soy de un pueblo de Toledo que es Amalillo y me dedico a teñir con tintas naturales junto a mi madre que anda por ahí sentada. Lo hacemos en el, bueno, hemos montado el taller en la antigua bodega de mi abuelo que mi abuelo se dedicaba a hacer vino y qué mejor sitio que ese para seguir trabajando con las manos y bueno, para sacar adelante un negocio como este. Nosotras de toda la vida la tejíamos y entonces hubo un momento que nos interesó el tema del teñido natural y nos pusimos a investigar, a hacer pruebas, queríamos que fuera un teñido lo más sostenible posible, no nos gustaban los tintes sintéticos, entonces, bueno, pues empezamos a investigar la historia, el proceso, a hacer pruebas y hemos acabado pues tiñendo lanas para tejer que hoy en día tejen numerosas personas. También es importante destacar que solamente utilizamos fibras naturales, no adades sintéticas, porque de hecho las sintéticas no se pueden tiñir con tintes naturales y bueno, principalmente utilizamos pues lana y también tratamos de priorizar que sea lana de aquí de España. Entonces, bueno, pues por ejemplo trabajamos con Wood Dreamers también. Bueno, tengo aquí mi chuleta para que no se me olvide de decir nada porque quería comentar un poco acerca de la historia de los tintes naturales que es muy interesante, pero bueno, muy por encima que no quiero quitar mucho tiempo en eso. Resulta que hay evidencias de teñido textil ya en el neolítico, o sea, en el año 10.200 a.C. ya se han encontrado textiles teñidos. Entonces, solo se utilizaban tintes naturales, por supuesto, porque el primer tinte sintético se creó en 1856 y lo descubrió un joven estudiante de química. Lo que pasó después, pues bueno, ya os podéis imaginar. Pero los tintes naturales pues tienen también otro matiz muy bonito que es que dependiendo de la zona del mundo pues utilizaban un tipo de tinte u otro. Por ejemplo, para las tonalidades rojizas en toda la zona del Mediterráneo se utilizaba la rubia tintorum que la tengo por aquí y luego os podéis acercar a ver si queréis. Está aquí que es la raíz de una planta obtenidas tonos de color rojizo. Sin embargo, en Sudamérica esas mismas tonalidades se obtenían por medio de la cochinilla que es un insecto que también lo tengo por aquí y luego lo podéis ver. Entonces, pues claro, por ejemplo, en la India se utilizaba el índigo un montón que es un tinte con el que se obtiene un color azul. La cochinilla, como dato curioso, su proceso de teñido se importó después del descubrimiento de América se importó a toda Europa y se ha estado utilizando un montón de años. Y bueno, si queréis pasamos ya a la parte práctica que yo creo que es lo que más os va a interesar conocer cómo teñimos o bueno, cuál es nuestro proceso de teñido porque esto es como todo, cada maestrillo su librillo entonces hay múltiples procesos de teñido. Nosotros lo que hacemos es una vez que se forma la madeja que nosotros necesitamos que esté en forma de madeja porque para su manipulación es mucho más fácil y para facilitar que el tinte penetre de forma homogénea a lo largo de toda ella. Entonces, nosotros la adquirimos así, llevamos nuestras manos así, lo primero que hacemos es lavarla y luego nos ponemos a preparar el baño de tinte. Aquí tengo un baño de tinte preparado. Dependiendo del color que quieras obtener pues se pueden utilizar diferentes tipos de tinte. Aquí tengo algunos ejemplos que he traído. Comentaba antes la rubia tintorum que es una raíz de una planta con la que se obtiene toneladas de rojizas, naranjas. El índigo, tonos azules que provienen de dos plantas, del añil que es la isatis tintoria o de la planta de índigo que se llama indigofera tintoria y nombre científico. También se puede tener con las vainas de las almendras. Estas almendras son nuestras de nuestros almendros que se obtienen en colores beige, dorados. Este chal está teñido con tinte de almendra por ejemplo. Con vainas de nueces con corteza de árbol como esta que tiene de color morado que es palo campeche. La cochinilla que son tonos rosas como estos. Manzanilla colores amarillos. Semillas de achiote colores naranjas. Como veis se pueden obtener unos colores que sorprende que sean conseguidos con plantas porque te imaginas no sé un tinte de una planta a lo mejor te imaginas un color más marrón o más apagado pero con el proceso adecuado se pueden obtener colores muy bonitos. Hay tintes que se pueden utilizar de forma directa es decir tú cueces por ejemplo la corteza y metes directamente la madeja húmeda siempre tiene que estar pero hay otros que necesitan un proceso que se llama mordentado. El mordentado crea un enlace químico entre el tinte y la fibra es decir hace que el tinte penetre y que perdure en el tiempo y luego el índigo es como un proceso totalmente aparte es muchísimo más complejo porque si tú lo echas el polvo en el agua y no se disuelve entonces necesita un proceso mucho más complejo incluso hay gente que tiene con tintes naturales y no tiene con índigo y bueno pues una vez que consigas tu baño de tinte que haces el mordentado de la madeja que es tu baño de tinte preparado después de cocinar dependiendo de la intensidad más o menos tiempo dependiendo de la intensidad más o menos cantidad de tinte llega el momento de la magia que es meter la madeja en el baño de tinte entonces me gustaría que un voluntario voluntaria viniera tú no te lo has pensado viniera a hacer esa esa parte de magia te voy a dejar vente para aquí si quieres te dejo unos guantes que tienes que meter ahí las manos son un poco justitos pero así yo retendré bueno ah sí ahí va a ver vamos a coger la madeja y no notáis pero metela ahí bien masajea y que que va pasando impresionante mirad bueno hemos elegido también este tinte porque es como muy inmediato hay otros que necesitan una cocción más claro pero mira saca un poco la madeja aparte en el tinte se ve como amarronado pero hay claro hay muchos tintes que luego con la oxidación cambian de color el índigo por ejemplo cuando lo saca sale verde pero con la oxidación se pone azul y este es como más marrón pero luego con la oxidación sale mucho más morado un violeta intenso es un morado oscuro nada tranquila ten cuidado que no llevas delantal ya está muchas gracias no déjalo déjalo aquí metido luego os podéis acercar si queréis a verlo de cerca nada gracias y bueno pues una vez que dejamos el tiempo que sea necesario la madeja en el tinte hay veces que necesita varios días hay veces que incluso semanas lo bueno de la mancha es que se puede utilizar la cocción solar incluso en verano y no gastar energía esos son todos los puntos importantes nosotros tratamos de ser lo más sostenibles posibles hay gente que dice que los tintes naturales se gastan muchos recursos pero no es cierto porque puede reutilizar el agua el mismo baño de tinte varias veces el agua del mor dentado también se puede reutilizar e incluso eso utilizar cocción solar porque nosotras podemos utilizarlo a lo mejor en un clima frío pero nosotras tenemos la suerte de que sí y después también es importante que dejar cura en el tinte o sea se puede dejar secar la madeja antes de lavarla para que penetre bien y luego ya después lavarla una vez que tenemos la madeja estos son todo madejas si queremos tejer pues habría que ovillar para eso bueno hay devanadoras y ovilladoras que facilitan mucho este trabajo y una vez que ya tenemos nuestros ovillos pues ya solo nos queda ponernos a tejer y cada cosa que se teje con estos ovillos pues es totalmente única porque claro los tintes forman dibujos caprichosos nunca queda una madeja igual que la otra por lo tanto pues pues bueno el resultado es muy bonito y además muy sostenible que es lo más importante bueno muchas gracias gracias a todos por escucharme y gracias por invitarme también aquí a contaros un poco nuestro trabajo pues esto no he hecho más que empezar pero nos van a echar del auditorio en nada yo traigo un tercer saber y es que este saber los imbrica a todos porque haciendo este proceso se cuentan cuentos tejiendo se cuentan cuentos pintando se cuentan historias desde que la humanidad es humanidad existe la necesidad de escuchar historias de escuchar cuentos para vencer los miedos para sentirnos en compañía para matar las tediosas horas en las noches oscuras o en los largos días para transmitir saberes y para compartir eso que sólo las historias contadas de viva voz nos entregan la certeza de saber que siempre hay algo a ti en la historia contada y en el cuento escuchado la certeza de saber que en los ojos de quien cuenta y también en los de quien escucha hay una verdad que va más allá de lo cierto y de lo incierto y que si te alcanza en el corazón permanecerá allí para siempre bueno iba a alargarme un poco más pero vamos mal de tiempo así que yo voy yo doy paso a lo único que soy sé hacer yo soy Paula Carbonell soy autónoma artista hay un IAE de artistas por fin para una vez que lo hay ya y que incluso tenemos bueno no me enrollo que vivo del cuento lo intento así que vamos allá mirad este esta es mi versión del gallo quírico de toda la vida que es el pollo quírico que ilustró Carmen Queral es un poco distinto porque el gallo quírico iba a la boda del tío Perico pero mi pollo no mi pollo va a otro lugar bueno lo voy a poner ahí y lo he traído un poquito más grande porque es que si no no me lo ibas a poder ver bien me voy a poner aquí para que todos oye que si estáis por allí veniros ya aprovechar el pasillo en un minuto os pasáis que estáis ahí sin ver nada venga vamos rápido no sois tímidos venga pasamos que si no no vemos mientras yo voy colocando esto chicas más rápida que si no no os da tiempo vale fenomenal y vamos allá como os he dicho eso es un cuento de tradición oral que se transmite de boca a boca en realidad de boca a oreja y dice así el pollo quírico el pollo quírico el pollo quírico no es un pollo cualquiera el pollo quírico tiene dos patas un pico y una casi cresta el pollo quírico fue invitado a la fiesta de los ricos y como no quería llegar tarde madrugó a las seis a las seis ya estaba en camino iba muy contento a ver cómo iba y va y a las siete a las siete se encontró se encontró una caca de vaca una caca de vaca gigantesca enorme 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 una caca de vaca mirad una caca de vaca que no son así tan bonitas como las de la oveja sabes que siembran y todo eso también de abono pero abono el caso es que cuando el pollo quírico miró a aquella caca de vaca se dio cuenta de que estaba llena llenita de granos de trigo que era lo que más le gustaba del mundo al pollo quírico y dijo como o no como si como me mancharé y no podré ir a la fiesta de los ricos pero no pudo resistirlo y comió pico y las patas el pico y su casi cresta se manchó miró a su alrededor y vio la verde hierba y cuando vio la verde hierba le dijo hierba hierba límpiame las patas el pico y mi casi cresta este pollo quírico era un poco rapero y cuando la hierba lo miró le dijo eh eh no haber comido y el pollo quírico continuó su camino y ahora iba un poco disgustado a ver cómo iba co 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 cuando a las ocho se encontró con la vaca veis aquí Carmen Queral nos dibujó una vaca de esas de Holanda que las de aquí ya veis que bonitas lleváis unas tarjetas que sepáis que ya os vamos a pastorear que unos sois ovejas y otros sois vacas eh aunque sean marrones que son más monas las de aquí ¿no? aquí no sirve más pues cuando vio a la vaca le dijo vaca vaca cómete la hierba que no ha querido limpiarme las patas el pico y mi casi cresta pero la vaca lo miró y le dijo no haber comido y el pollo quírico continuó su camino disgustadísimo como iba venga vamos ayúdame un poco co 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 cuando a las nueve se encontró con un palo y cuando vio al palo le dijo venga que ya nos la sabemos ¿no? palo 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 pega la vaca que no ha querido se la hierba que no ha querido limpiarme las patas el pico y mi casi cresta pero el palo muy estirado que dijo no haber comido y el pollo quírico continuó su camino y ahora iba enfadado ¿cómo iba? co 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 ¿cuándo? a las diez se encontró con el fuego y cuando vio al fuego le dijo fuego fuego quema el que no ha querido que no ha querido comerse la hierba que no ha querido limpiarme las patas el pico y mi casi cresta pero el fuego crepitante dijo no haber comido y el pollo quírico continuó su camino enfadadísimo y le dio un giro y todo ya solo se le veía el trasero y allá iba el pollo ¿cómo iba? co 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 cuando por fin a las once se encontró con el río y alguien dirá hombre por fin se acaba el cuento se da un baño el pollo y ya está pues no porque el río era muy profundo llevaba mucha corriente y el pollo quírico no sabía nadar y le dio miedo y cuando vio al río le dijo venga vamos que los cuentos se hacen para compartir río río apaga el fuego que no ha querido quemar el que no ha querido pegar a la vaca que no ha querido comerse la hierba que no ha querido limpiarme las patas el pico y mi casi cresta pero el río lo tuvo claro meridiano y se lo dijo así y el pollo quírico continuó su camino y ahora iba enfurecido como iba cuando a las doce se encontró con el hombre y cuando vio al hombre le dijo hombre hombre desvía el río que no ha querido apagar el fuego que no ha querido quemar el palo que no ha querido pegar a la vaca que no ha querido comerse la hierba que no ha querido limpiarme las patas el pico y mi casi cresta pero el hombre que se podía tapar las narices como todo el mundo dijo pollo como huele no sé lo que has hecho por no haberlo hecho y el pollo quírico continuó su camino enfurecidísimo como iba cuando a la una se encontró con la muerte y cuando vio a la muerte le dijo muerte muerte mata al hombre que no ha querido desviar el río que no ha querido apagar el fuego que no ha querido quemar el palo que no ha querido pegar a la vaca que no ha querido comerse la hierba que no ha querido limpiarme las patas el pico y mi casi cresta pero la muerte no dijo nada miró al pollo miró al hombre miró al hombre miró al pollo y cada cual continuó su camino también el pollo quírico que ya no iba ni disgustado ni enfadado ni enfurecido iba agobiado porque no se soportaba a sí mismo de lo mal que olía iba cuando por fin llegó a la fiesta de los ricos pero como era ya tan tarde pues no quedaba apenas guiso y cuando lo vio un cocinero dijo hombre un pollo y al fin alguien lo limpió bien limpito pero después el cocinero dijo y ahora voy a preparar una nueva receta pollo a la canela y lo echó a la cazuela porque cuando el fin llega llega o no muchas gracias pero seguimos hoy estoy hasta dentro de un ratito estoy de maestra de ceremonias también además de cuentista y ahora nos vamos a que nos sigan contando historias pero con un lenguaje ancestral a través de la asociación yo silbo y de dos mujeres fantásticas Davinia y Yashira ahora ahora vamos para allá pero mejor mejor en lugar de seguir al flautista de Hamelin vamos a seguir a los nuestros vamos a seguir la música venga vamos a seguir vamos a seguir vamos a seguir Gracias por ver el video.